Puedo, ya no puedo, como no Puedo, ya no puedo, como no Este güey va a vivir más años que tú y que yo Ya no puedo, me voy a sacar el foa Y lo voy a sacar El foa significa cuando sacas el carácter del estómago Lo voy a hacer Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo Como no Lo voy a sacar el foa Cuando todo es el foa Ese es el verdadero foa ¿Por qué? ¿Por qué tengo que dar el extra? ¡Fuaa! Carácter Voy y saco Cuando la persona ya está muerta Y lo voy a dejarlo muerto No, 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 no ¡Fuaa! 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 ¡Suscríbete al canal!